La diputada Marta Romo, ¿Con qué objeto? Diputada presidenta, también en el mismo tenor, hacer un llamado a todos y cada uno de los que estamos el día de hoy aquí, a que una comparecencia de este tipo no puede suspenderse por acuerdo solamente de la JUCOP. Creo que un funcionario de salud como el secretario le debe respuesta, no solamente a quienes estamos aquí el día de hoy en el pleno, le debe respuesta y explicaciones a los mexicanos, sobre todo a los mexicanos que hoy lloran a uno de sus familiares y que sin duda alguna merecen respuesta, merecen cifras reales, merecen respeto y sobre todo merecen gente civilizada, no lo que tenemos allá en el grupo parlamentario de Morena. Yo creo que el acuerdo debe de ser no solamente para una comparecencia, debe de ser en todos y cada una de las comisiones y de los acuerdos, pero sobre todo el respeto a la gente que está allá afuera exigiendo su derecho a la salud, no solamente en discurso como se lo prometió el presidente López Obrador. Estamos muy lejos de los parámetros que en parámetros que en campaña se prometieron, estamos muy lejos de estar en la Suiza que prometieron en campaña. Exigimos resultados y exigimos conforme a derecho que el secretario venga a dar respuestas y que deje de tenernos miedo a nosotros los legisladores, pero sobre todo miedo a la ciudadanía que les está avisando que ya se van. Gracias. 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 Gracias.